Música 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 Estamos con los compañeros y la comuna Cacique Terepaima Estamos haciendo Mesas de trabajo Lo cual Para el día martes Tenemos una actividad De limpieza en el área Y este Es una toma simbólica Y pacífica Y lo cual pues de los compañeros Seremos apoyados por esa comuna Y bueno Más adelante veremos como Cómo vamos resolviendo esta cuestión Bueno La segunda parte es que Se va a hacer una denuncia Para el INTI Con unos compañeros de la comuna Participan los consejos comunales Porque esto tiene más de año y medio abandonado En total abandono Y se van a rescatar Pues a tomar Como les dije anteriormente Címicamente Lo vamos a hacer con todos los procedimientos legales Y este Con el apoyo de la misma comuna Cacique Terepaima Consejo comunal de la comuna Cacique Terepaima Que ha tomado la decisión De resguardar estos espacios Que estuvieron abandonados Por mucho tiempo Y que pues ellos Como poder popular Pues han tomado esta iniciativa Del rescate De estos espacios Para el disfrute Y el desarrollo De la comunidad Y de toda la comuna Cacique Terepaima El día de hoy Se plantearon Unas mesas de trabajo Bastante fructíferas Donde se desarrolló Pues cinco preguntas generadoras Que dieron pie Pues a las propuestas Y a los compromisos Que asumen La mayor cantidad De instituciones Que hicieron vida hoy aquí Para realizar Distintas acciones En pro A la lucha Que está emprendiendo El caserío El Peñuco Y la comuna Cacique Terepaima Entre ellos Bueno Se va a realizar Como primera instancia Una jornada De trabajo voluntario Con todos los factores Que están presentes acá Y este Se van a ir desarrollando Planteamientos Para el proyecto Agroturístico Que se tiene pensado Se desarrolla En estos espacios Espacios que En otros tiempos Fueron Espacios de explotación Del hombre por el hombre Porque sencillamente La comunidad El único beneficio Que obtenía Era el de ser Explotado Se puede hablar Por la misma gente Que eran dueños Hoy nos reunimos Acá en la comunidad Del Peñuco Específicamente En el balneario El Encanto Espacio que fue Retomado por el Poder Popular ¿Verdad? Para desarrollar Un proyecto Agroturístico Que beneficie Primeramente Al consejo comunal De acá del Peñuco Y así A la comuna Ecoturística Artesanal Cacique Terepaima Para la creación De esta empresa De propiedad social Directa Comunera Como lo es Una empresa Pues para La parte Agroturística Que va a servir De sustento Para la comuna Y para La recreación De todos los niños Y niñas No nada más De nuestra comuna Sino de todas las comunas Que hay Y que existen En Venezuela Al igualmente Que en nuestro Municipio Palavecino Este es un espacio Pues que hoy Vinimos Varias instituciones La comuna Y varios consejos Comunales Parlamentarios De esta comuna Para hacer propuestas ¿Verdad? Y empezar A dar los pasos Siguientes Para obtener Pues la total Legalidad De estas Estructuras Que están aquí Y que podemos Aprovecharlas Para el beneficio De todas las comunidades Hay solo Estructuras Concretas Porque ellos Se llevaron Los propios dueños Se llevaron Todo lo que En verdad Llenaba Esos espacios Como las neveras Los refrigeradores La bomba ¿Verdad? Y la silla Y todos los enseres Que habían acá Como las cocinas Las camas Todo lo que Componía Este complejo Turístico Aquí en el Balneario El Encanto Eso fue Sustraído Por los propietarios Y nosotros Levantamos Sacamos fotos De todos estos Espacios Para que quede Asentado De que el poder Popular Este Está haciendo Las cosas Como son De vida Tercera pregunta ¿Por qué se plantea El rescate Del balneario? El rescate Del balneario Se plantea Por ser una Zona agroproductiva Nosotros Decimos acá Están dentro Del territorio Defendiendo Y haciendo vida Con ella Haciéndole el llamado A todas Para que participen Creando conciencia A la comunidad Que ellos Vean la importancia De este rescate De este rescate De este rescate De este rescate